Dice así, suéltate Vamos a bailar familia Y dice así Aquella muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos mitosos ojos que yo muqué Por mi cariño quizás ganará Aquellos mitosos ojos que yo no sé Por el que mi mamá te dudará Aquella muchachita recordará Si en tu color Te retomé Vamos a bailar y gozar Buxia Aquella muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos mitosos ojos que yo miré Por mi cariño quizás llorarás Aquellos mitosos ojos que yo no sé Por el que no vuelve a dormir Aquella muchachita recordará Y 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 No me olvidarás, dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita ¡Ajá! No, no, que siga, siga, que siga la rumba Que siga el sabor Citurita, citurita Citurita, citurita, citurita Eso sí, bailalo, bailalo así La gente que sigue llegando ¿Dónde están los cheleros, los cheleros? Arriba la cerveza Esos cheleros Esos cheleros, salud, salud ¿Dónde están? Ahora la gente sigue durmiendo A ver La familia Mesa, con cariño Cuenta la familia Mesa A ver, con cariño Ahí está toda la familia Mesa Bailar ¡Eso! 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 ¡Esa lucha, esa lucha! Pregúntale a la luna también a las estrellas, mujer Pregúntale ¿Por qué? Pregúntale a la luna también a las estrellas Pregúntale ¿Por qué? ¡Eso! 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 ¡Eso!